Hablamos ahora de las divas, son las divas del diván. Claro, porque conocemos muchas divas que dejaron de serla cuando fueron al diván, pero en este caso no. Me gusta toda la relación que está haciendo para hablar de divas del diván. Me alegro. Que es el nombre del dúo conformado por Laura Vázquez, lo voy a ignorar, por Laura Vázquez y Sandra Bailac, que van a estar presentando mañana viernes en el Boris Club, su segundo disco de nombre Misión Imposible. Pero antes de hacerlo, por supuesto, hablaron con nosotros con Misión 7. Los conocí la semana pasada y me convertí en su presa acechada. Es una hora y media de interacción entre estos dos personajes y contamos historias. Somos un poco loser, ¿no? Somos dos minas que se encuentran en la vida. Empezamos como bajando un camino, todas vestidas de absolutas divas, cada una en su personaje, ella toda de negro. Yo con más colores y boas. Y venimos como haciendo las compras para llegar a un lugar que es este lugar, que es el escenario. Y ahí, bueno, se encuentra el primer conflicto, que es el no está. Entonces, ahí empezamos a jugar a partir de eso. Y es una serie de canciones que se suceden una con otra y todo el tiempo estamos interactuando nosotras desde esos personajes, ¿no? El super yo y el ello. El proyecto para este año es salir de la capital. Estamos tirando puntas por todos lados, intentando lograr empezar a trabajar en el interior. Ese es el proyecto fuerte para este año. También está México, porque, bueno, al yo vivir ahí, tengo un contacto allá, bueno, hacer esa fecha en México. Pero acá es salir a tocar por todos lados, así que productores que están escuchando, queremos ir a tocar a todos lados. Es un espectáculo muy sencillo, con muy poco se arma la cosa arriba del escenario. O sea, con muy poquito, con un diván, un piano, una guitarra y nosotras y se arma. O sea, así que, bueno, con muchas ganas de salir a llevar esto por todo el país. ¡Suscríbete al canal!